Intentaba incendiar una clínica denunciada por mala praxis. Terminó prendiéndose fuego él mismo por accidente. Ahí lo tenés, Salve. A ver, ¿qué pasó acá, Chipinti? Esto fue en Colombia. Mirá a este hombre. Se quemó por accidente al intentar prender fuego una clínica a la que decían que había mala praxis. Un bidón de nafta que salió mal, chicos. Fijate, ahí está con el bidón. Una protesta explosiva. Fijate lo que hace. Se cae, está medio borracho. Arrojar la nafta, va tirando nafta. Mirá cómo va cayendo la nafta al costadito. No, se resbala. No, chicos, no. Sí, sí, anda, anda. En un momento se resbala y cuando tira para prender el fuego y prende el encendedor, directamente explota, claro. Ahí se resbala por la propia nafta, se debe resbalar. Mirá cómo cae ahí, mirá, 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 mirá al costadito, mirá. Acá está. Ahí está, ¿ves? ¿Viste? Eso es nafta. Bueno, lo que se supo también que esta clínica que intentó prender fuego, los médicos salieron de ahí y lo ayudaron. Mirá vos. Lo ayudaron porque estaba prendido fuego la persona. Un pirómano fallido. Esto en Colombia, ¿sí? Esto ocurrió en Colombia. Tiene barbijos, fíjate, como para taparse. Que no lo vean, que no se den cuenta que era él, justamente. Pero aparte, ahí está por el humo, porque se va corriendo. Se va corriendo, pero se prendió fuego, exactamente. El oxígeno, el gas. Y guante, es verdad, Rob, tiene guante también. Tiene guante, tiene, fíjate, tiene la visera puesta, la gorrita, para no ser identificado. Como bien decías vos, Leo, también tiene lo que es el barbijo. Ahora, ¿qué hizo? Prendió fuego estando él parado arriba de la nafta. Es una locura total lo que hizo. O sea, pavote primera. Primero, si va a hacer una cosa así, no hay que hacerlo, obviamente. Pero por lo menos, dos dedos frente para poder usarla bien. No hay que hacerlo, y no hay que hacerlo con nafta tampoco. Mirá, fíjate, mirá. Mirá cómo cae. Aparte con nafta, que explota. La nafta explota, no hay que hacerlo. Ahí está, la nafta, mirá. Y se agacha para prender el fuego parado él arriba de la nafta. Es una locura total. Para mí estaba medio borracho, ¿eh? ¿No decís? Fíjate, mirá. Mirá, ¿ves que medio va perdiendo el equilibrio? Ahí se cae ya para mí, pisando la nafta. ¿Ves que va como patinando? ¿Ves? Pero igualmente, como que cuando tiraba, ¿viste? Es medio como que se tambaleaba, ¿sí? Sí, sí, sí. Y termina cayendo, mirá. Ahora, este hombre está vivo de milagro, ¿eh? Está vivo de milagro, exactamente. Sí. La quemadura, podemos estar hablando de quemadura de primer grado, porque la nafta se te consume. Sí. O sea, cuando vos tenés, primero que, por cómo se prendió fuego, pareciera como que le cayó nafta arriba de... Claro, y no se apaga. Que le cayó nafta arriba de... De la ropa, ¿no? De la ropa. Saben que explota, ¿no? Y al darse la explosión, la ropa está inflamable. También pudo haber sido eso. Esta persona ya había hecho dos denuncias hacia el cirujano, al dueño de esta clínica, que es un cirujano. Había hecho dos denuncias. Bueno, después lo que se supo es que se enojó. Se terminó enojando. Llevó este bidón de combustible. No sabemos si es nafta, si es kerosene. Nosotros entendemos que es nafta por cómo explota, exactamente. El kerosene, el gasol, no explota. Claro, exactamente. Por eso entendemos que es nafta, altamente inflamable. Podría haber sido alcohol también, pero no creo, porque lo tienen un bidón. Aparte es muy espeso, me parece, ¿no? Es espeso, exactamente. Sí, fíjate, es muy espeso, es verdad. Aparte como explota es nafta, para mí es nafta. Pero fíjate, sale corriendo de la desesperación y cuando se va corriendo, va a prendido fuego. Claro. No puede no llamarme la atención, Luquita Ro, es como él. Fíjate que primero cae de rodillas, ¿no? Ahí, mirá, ahí se agacha a prender el fuego, ¿ves? ¿Cómo se agacha a prender el fuego? Estando parado arriba de la nafta, ¿no? Por eso te digo, para mí y por los movimientos que hace... Bueno, por la improvisación también de un acto delictivo que él sabe, que es un acto vandálico, pero que de todas maneras quiere perpetrar. Y bueno, esa improvisación, mirá, genera que... Inclusive, la verdad que es estúpida la forma de lanzar el combustible, hasta tiene poca precisión. Es una cosa absolutamente improvisada. Evidentemente obró con... No, iba a decir una pasión descontrolada, pero no sé cómo calificar este acto delictivo que... Si hubo una mala praxis... Terminamos. Contra sí mismo. Si hubo una mala praxis, es probable que haya estado angustiado, que se haya emborrachado. Trato de entender, ¿no? Claro. Que se haya emborrachado y después dice, ah, ahora voy a ir a prender fuego todo. En medio de ese envalentonamiento... Te voy a prender fuego todo. Termina haciendo esto. El famoso es. Y termina haciéndolo mal, ¿no? Bueno, y salió mal. Por suerte, los propios médicos nos terminaron ayudando. ¡Gracias! ¡Gracias!